Rayados, Rayados venció dos goles por uno a Juárez y se coloca ya en la cuarta posición, cuarta posición, los Rayados están en el cuarto lugar de la tabla general, zona de liguilla directo al minuto 27, Flavio Santos para Darío Lescano, marcarían el uno por cero, después Akelova marcaría el cincuenta el empate, otro tanto de Akelova nueve minutos posteriores y así victoria de Monterrey. José Luis Sánchez Solá, ¿en serio ya resucitó Monterrey después del pésimo torneo anterior que tuvo? No, le falta, le falta mucho porque sigue siendo un equipo muy largo, un equipo muy largo con grandes individualidades que hoy empujaron más que Juárez, no jugaron fútbol, perdónenme la gente, empujaron más y con estas individualidades te dan este tipo de resultados, sí, es que el empujar es bueno, el empujar y con calidad llegas al área contraria. ¿Qué te pareció el partido, Jared? ¿Estos Rayados van a estar en la liguilla de manera directa o vía repechaje o no estarán en liguilla? Sí van a estar dentro de la liguilla, van poco a poco, ya apareció Akelova, este jugador que se esperaba mucho de él, un par de goles creo que le van a dar mucha confianza para seguir luchando, para seguir peleando ese puesto con Jansen, y sí tiene un equipo que tiene que, se le tiene que exigir más. Yo creo que este Bravos también lo podemos ver dentro de la liguilla, va a estar dentro de los doce, seguro, seguro, para mí creo que debe estar dentro de los primeros ocho, tiene un equipo que puede dar mucho más, en la parte de enfrente tiene buenos jugadores, y al estar viendo el partido me di cuenta que si Marco Feuón estaba disponible, era una muy buena opción para Chivas, para jugar por detrás de JJ Macías, creo que le hubiera ayudado muchísimo a Chivas. Este Monterrey, este Monterrey que fue campeón, es el último campeón del fútbol mexicano, Mauricio Imay, ¿está para campeón? ¿O no? Ahorita no, inclusive yo, inclusive yo había puesto a este Monterrey calificando dentro de los primeros cuatro, hoy tengo dudas, hoy tengo muchas dudas de que lo logre, y es que Monterrey hoy empieza perdiendo el juego, y después a que Loba marca dos goles, pero todavía este Monterrey está muy lejos del nivel que puede mostrar, de acuerdo al tamaño de plantel con el que cuenta Antonio del Turco Mohamed, y es urgente, urgente para el equipo de Monterrey, para su técnico, recuperar la mejor versión de Rogelio Funes Mori, un futbolista que no te fallaba de frente al arco rival, que pelota que tenía, pelota que metía, cada vez le cuesta más trabajo hacer goles a Funes Mori, y entiendo que los delanteros sean de rachas, hoy está en una racha muy negativa Rogelio Funes Mori. Bien, Santos, hablemos de Santos, el equipo de Jaret Borghetti, el equipo de sus amores, ganó dos por uno al Querétaro, José Carlos Van Ranking marcó al minuto catorce el uno por cero a pase de Adrián Lozano, después Hugo Silveira marcaría en tiempo de compensación el uno por uno, y Octavio Rivera a pase de Brian Garnica, marcaría el, sí señor, marcaría el pase, marcaría a pase de Brian Garnica el dos por uno. Jaret, ¿por qué ganó Santos? Creo que Santos es dinámico, es el equipo más joven en la liga, ganó porque enfrente tuvo un equipo que, si bien es cierto, no está bien, no es un rival que pueda decir que tiene esa jerarquía, aunque le haya ganado a América y a Cruz Azul, creo que nos da a entender que Querétaro tiene muchas fallas. Santos le hace falta mucho, le hace falta Brian Lozano, gran partido de Valdés, gran partido de... De Brian Garnica, Jaret. Sí, así es, y si Santos lo queremos ver en la liguilla tiene que mejorar, pero esperemos que en un, no sé, un año, año y medio, este equipo con tantos jóvenes, con más experiencia que vayan agarrando, podemos ver a un equipo más sólido más adelante. Ocho puntos en siete partidos tiene Santos, dos victorias, dos empates, tres derrotas. ¿Qué te pareció, Chelis Santos? Que fíjate nada más, es lo que estábamos hablando desde el principio de Pumas, ¿no? Ocho puntos de Santos, creo que siete o seis de Juárez. Los dos hacen el mejor fútbol que Toluca y que Pachuca, y Toluca y Pachuca llevan doce puntos, o trece puntos, dices, ¡ay caramba, doce puntos llevan! Algo, algo, es un significativo, un punto que esta liga sí lo tiene. Los que hacen o tratan de hacer algo más positivo, son los que no se están llevando los puntos, y los que una semana arriba, la otra semana abajo, son los que se llevan los puntos. Santos, es una realidad. Santos, en un año más, va a ser el equipo más dinámico del fútbol mexicano, como lo fue hace doce o trece meses. Ok, ok. Bueno, antes de ir a la pausa, porque tenemos que ir a la pausa, el promedio de puntos de un lugar doce, que es el limítrofe de la zona de repechaje, son diecinueve puntos. Ese es el promedio, lo que un lugar doce hace regularmente son diecinueve puntos. Cruz Azul, ya está a tres puntos. Los Pumas y el América están a seis puntos. De esa zona limítrofe, promedio, para estar o asegurar, entre comillas, el repechaje del fútbol mexicano. No, Liguilla. Pausa. Y exactamente. Bueno, a ver, Jared, ¿para ti repechaje es Liguilla o no? No. No. Todavía no. Ok. Bien, bien, bien. Con todos los compañeros lo he dejado claro para que después no nos engañemos. Pausa. Y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Repechaje da el pase. Así. Así. Así.